Bueno, la idea de este espacio entonces es que conversemos y dentro de todo el proceso que nosotros tenemos en Confama, uno de los principales pilares es la conversación. Y vamos a hablar precisamente de los desafíos del contexto profesional actual, pero a mí me gustaría bajar unas bases cuando uno está de manera virtual, tiene varias opciones. Y más cuando uno tiene su cámara apagada o demás, entonces uno puede o estar pendiente de otras cosas, o voy en el automóvil, o estoy en la casa. Pero la idea de este espacio es que a partir de estas premisas que vamos a conversar, vamos a tener tres momentos. Uno es hablar precisamente de ese contexto profesional en el cual todos estamos inmersos o nos vamos a ingresar a ese mundo y cuáles son esos retos que se están viviendo actualmente. Dos, mirar qué es lo que el mercado está pidiendo de nosotros. Y tres, también cómo respondemos a esas diferentes estrategias de las organizaciones. Pero más allá de yo tener un monólogo acá y simplemente conversar o yo decir lo que pienso o las bases de la experiencia y lo que vemos dentro de las organizaciones, sería bien interesante también romper con esa cuarta pared de este espacio y que ustedes puedan conversar, contar, contar un poco sobre lo que se imaginan o las experiencias que han tenido y poder construir en conjunto. Bien. Como ya lo dijo Sandra, yo soy Sebastián Sierra, soy psicólogo especialista en psicología de las organizaciones. Soy responsable de Conexión Talento y Empresas en CONFAMA. Quiere decir que nosotros estamos en el proceso donde unimos el talento y las empresas. Nosotros más que buscarle empleo a las personas, asociarlas a una organización, lo que buscamos es conectar propósitos. ¿Cuál es mi propósito de vida? Pero no estamos hablando de un propósito mágico ni poético, porque también es como le quitamos el romanticismo aún a los procesos laborales, que es lo que muchas veces no nos permite evolucionar y desarrollarnos de la mejor manera. Si bien es necesario la parte poética donde decimos, y dentro de una de las clases que doy en una especialización en una universidad acá en Medellín, hablamos precisamente de que ¿Quién se siente mejor? ¿Si el que maneja un tren de carga o el que maneja el metro de Medellín? Sí, porque si le preguntamos quizás al que maneja el tren de carga, pues va simplemente transportando el material, pero dentro de la cultura del metro de Medellín a los conductores no se les habla de que están transportando una carga o que están yendo de un lugar a otro, sino que si ustedes lo han escuchado, están llevando a las personas a su destino. Entonces ahí, por la cultura que ha generado esta organización, pues entonces las personas que trabajan allí no simplemente están manejando un tren de Nikia a la Estrella o de San Javier a San Antonio, sino que están conectando personas a sus destinos. Y eso es lo que los lleva a ellos a conectar su propósito con el propósito de la empresa. Entonces, si bien es importante romantizar el ámbito laboral, que nos permite generar un engagement, saber con qué empresas sí quiero trabajar, con qué empresas no, a qué sectores sí quisiera estar, en qué sectores no quisiera estar. Más allá de eso, es saber si lo que yo soy como persona, lo que yo soy como individuo, está respondiendo a ese contexto laboral, a ese contexto profesional, a lo que yo soy como profesional, pero también lo que la empresa me está solicitando. Eso es lo que nosotros hacemos en Confama. Entonces, por eso nosotros, dentro de toda el área de la cual estoy a cargo, manejamos procesos de mentoría, procesos de acompañamiento a las empresas, pero también a las personas. Ahora sí vamos a entrar entonces en materia para conversar cuáles son esos principales desafíos. Pero antes, a mí me gustaría escucharlos a ustedes. ¿Cuáles creen que son los principales desafíos? Bueno, no sé, voy a acoger así a quemarropa aquí en lo que estoy viendo. Carlos Mario, por ejemplo. Sebastián, yo te voy a interrumpir un momentico precisamente con lo que mencionabas ahorita de la cámara. ¿Qué nota, Carlos Mario, que la prendiste? Porque esa es la invitación, esa es la invitación que les quiero hacer. Yo creo que la vez pasada también les pedí el mismo favor porque queremos tomar una fotico, porque incluso también la posteamos pues en redes sociales acerca de esta actividad. Entonces, la vez pasada, yo les había pedido el favor que quienes pudieran prender la camarita, pues lo hicieran para tomar una fotico que nos quede pues como registro de esta actividad y súper chévere. También pues, Carlos Mario, que la prendiste como para hacer esa intervención, Sebastián, ¿me perdonas? Aquí el desorden. Tranquila, no, no se preocupen. Ya les voy a contar una experiencia precisamente de la cámara de esos desafíos del contexto profesional. Ahorita lo contestamos. Entonces, yo los voy a esperar un momentico, porfa, si me ayudan, porfa, para que prendamos más camaritas y podamos tomar pues como este registro. Genial, muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias. Aquí ya voy a tomar una más y ya los dejo tranquilos con el tema para que podamos seguir esta conversación. Fantástico. Muchísimas gracias. Gracias. Miren, esto, por ejemplo, la cámara es un desafío en los contextos profesionales. Uno muchas veces al principio iba a las empresas y tenía un espacio reservado, tenía un lugar, una oficina. Si tenía que visitar una empresa lo hacía. Ahora todo este desafío y este contexto profesional nos ha llevado a liderar incluso equipos de trabajo viendo simplemente circulitos con las letras iniciales de las personas. Entonces es bien difícil cómo asumimos todos estos nuevos retos que si no nos adaptamos a esos retos, pues claramente entonces nos vamos a volver obsoletos. Bien, Carlos Mario, ¿cuál le crees que es uno de los principales desafíos hoy en día en el contexto profesional y laboral, el cual nosotros debemos de asumir? Yo pienso que desarrollar habilidades de desaprender y de adaptarse a diferentes entornos, contextos, dinámicas de las empresas, también desafiarse a nivel personal en capacitación permanente. Pienso que, a ver, buscar empleo hace 10 años no es lo mismo que como se busca hoy. Pienso que un proceso de selección, por ejemplo, demanda una muy buena preparación, conocimiento de la empresa, preparar inclusive el espacio que uno tiene con una compañía. Y yo pienso que ahora es más exigente, tanto desde las habilidades blandas como dentro de las habilidades duras. Muy bien, Carlos. Entonces tú has tocado un tema súper importante, precisamente de todos esos cambios de aprender y desaprender, de cómo nos enfrentamos a los retos en el día a día. Y cómo las organizaciones, los procesos han cambiado. Por ejemplo, hoy las carreras más apetecidas son las de desarrollo de software. Hoy todos los que sean desarrolladores, pues están en el boom. Pero eso se volvió como a una burbuja de desarrolladores. Que esa burbuja, tenemos que tener mucho cuidado, porque esa burbuja ya hoy está empezando a romperse. Nosotros como proceso y como con fama, anteriormente, como ayudamos a todas las empresas en este proceso de colocación, de búsqueda de talento, veíamos un gran auge en los desarrolladores. Era la carrera más apetecida, no necesitaban mucho precisamente para estar inmersos en la vida laboral. Pero curiosamente, de un tiempo para acá, cuando se vuelve de moda todos los procesos de inteligencia emocional, perdón, de inteligencia artificial, desde hace dos años que empezó a tomar mayor fuerza, todos estos procesos de desarrollo empezaron a bajar. Entonces, si bien el mercado todavía los está solicitando, ya vemos como las grandes empresas están generando unos despidos masivos de desarrolladores y de todo tipo de personas, porque lograron automatizar unos procesos y que esa automatización de procesos lo que permitieron a hoy fue minimizar los costos de las organizaciones. Yo quiero mostrarles, por ejemplo, una foto, se las voy a enviar al chat. Esta foto es una publicidad de 1900, en donde estaban en contra de llenar las calles con todo el proceso de alumbrado, de electricidad. Estaban en contra de los cables eléctricos. Sí, y todos estos procesos eran precisamente porque nos ha llevado a tener miedo a los cambios. Siempre el cerebro, les voy a contar algo, el cerebro está programado para hacer algo que se llama homeostasis. La homeostasis es una regulación que busca el cerebro frente a los cambios. Entonces, cuando estamos, no sé si les ha pasado que cuando ustedes están en un momento de euforia, están muy felices, lo que hace el cerebro es que va a bajar a un punto de melancolía para que se encuentre esa homeostasis. Es un poco como el electrocardiograma. Cuando sube y baja, que está buscando un equilibrio. Lo mismo pasa con el cerebro. El cerebro está buscando una homeostasis y la homeostasis es buscar un equilibrio. Y los cambios no ayudan a que el cerebro tenga una homeostasis. Por eso, cuando nos enfrentamos a un cambio en la vida laboral, en los contextos laborales, se nos dificulta tanto asumir esas situaciones. Cuando pasamos, por ejemplo, de la universidad al ámbito laboral, ahí hay un cambio en donde el cerebro tiene que buscar cómo regular, cómo hacer una homeostasis y estar en esa tranquilidad. Es por eso que en los años de 1900, pues las personas, esta fue una caricatura real en donde colocaban en todos los lugares, en todas las casas que estaban en contra. Y si ustedes pueden ver ahí la imagen en el chat, pues es bastante terrorífico. Cómo vemos que las personas mueren por culpa de los cables eléctricos, pero vemos que a hoy eso no está pasando. Y ojalá usted y yo hagamos algo que esos son sueños diurnos y imaginarnos cómo sería la vida en los años 1900. Estas personas están en contra precisamente del cableado eléctrico en la ciudad. El que vende los aceites y las lámparas incluso acudiría a la religión en contra y diría que eso es un invento del diablo. Cualquier situación es que nos hemos encontrado. Yo no sé si usted ha visto publicidad hoy en día en contra precisamente de la inteligencia artificial. Sí, las universidades, por ejemplo, los docentes están en un proceso donde qué vamos a hacer para identificar que no venga un trabajo, por ejemplo, de chat GPT, sino que todo sea precisamente una creación del estudiante o también los mismos trabajos laborales. Cuando pedimos un ensayo, un resumen, cómo estas herramientas muchas veces las volvemos o las satanizamos. ¿Por qué? Porque el cerebro lo que está buscando es una homeostasis. Estar en un constante plano, estar tranquilo, estar en un nivel de regulación. Y los cambios precisamente van en contra de lo que estamos viviendo hoy en día. Uno de los ejemplos, les voy a recomendar un libro, se llama Piénsalo Otra Vez. Es muy interesante. Allí habla sobre el experimento y sobre toda la situación que tuvo que vivir BlackBerry. Yo no sé cuántos de acá pueden alzar la mano. Cuántos, o si yo soy el único viejito que está acá. Cuántos utilizaron BlackBerry con el PIN? Sí, antes del WhatsApp, uno, cuando uno iba a una fiesta y decía, dame tu PIN, era porque, mejor dicho, era Superplay, tenía su BlackBerry, le pedía el PIN a la persona y pues podía generar una conversación. ¿Qué sucedió con BlackBerry? Y es que BlackBerry planteó cómo generar un sistema y se piensa como un sistema para almacenar correos electrónicos y responderlos de manera rápida. Es por eso que su gran auge es que dentro del celular tenía un teclado. El teclado no era táctil, era físico y pues la persona podía responder de manera rápida a todos sus correos. De ahí empieza entonces un poco a generar todo este avance, todo este proceso y generan ese chat con el PIN, pero entre BlackBerrys. Sí, ahí se genera un avance. El dueño de BlackBerry se creía, mejor dicho, como decimos en Antioquia, la última Coca-Cola del desierto. No creía en nadie porque estaba logrando un auge, logró incorporar en un dispositivo pequeño un almacenamiento de correos y una conversación e interactuar entre personas. Pero le estaban pidiendo que metieran un sistema operativo dentro del celular. Antes de que cualquier otra compañía de celulares tuviera esa idea, ya BlackBerry se lo estaba pensando, cómo incorporar un sistema operativo, un computador dentro de un celular. Pero el dueño de BlackBerrys se negó durante muchos años a generar este cambio. Incluso le pedían quitar el teclado físico para pasar un teclado táctil y de esta manera darle mayor capacidad al sistema operativo, pero él se negaba constantemente a estos cambios. ¿Qué sucedió? Sucedió que los ingenieros de Apple le plantearon esta misma estrategia a Steve Jobs, pero él también estaba reacio a eso. ¿Qué hicieron estos ingenieros? Siguieron trabajando, le presentaron la propuesta y ahí fue cuando salió este primer proceso. Cuando pasa eso, BlackBerry, que era una de las compañías más exitosas en celulares, en dispositivos móviles, pierde su primer lugar y es Apple el que toma el primer lugar. Todo porque se generó un cambio y no se generó una adaptación correcta a ese cambio. Entonces, hoy precisamente voy a hablarles de cuatro personas, cuatro diferentes profesionales en ese punto del cambio. Y usted y yo lo que debemos de hacer es, hay varios, pues usted puede numerarlos en cinco, en diez, en veinte, en los que usted considere. Yo solamente separé estos cuatro, pero qué bueno que a partir de esos puntos que vamos a ver, usted y yo nos preparemos para el futuro. Eso es lo importante y esa es la consigna. ¿Cuál es el desafío del contexto profesional? Que los profesionales somos muy buenos profesionales a nivel técnico, pero no estamos preparados para el futuro. No nos estamos preparando para afrontar los cambios que se vienen. Estamos en una época. Es más, hay un estudio, lo hicieron en Estados Unidos, donde le preguntaban a los niños de las guarderías que qué querían ser cuando fueran grandes. Y curiosamente, por medio de la inteligencia artificial, metieron todas esas bases de datos y el resultado es bien interesante. Ninguna de las profesiones que los niños sueñan ser, cuando lleguen a ejercer en diez, quince o veinte años, esa profesión será como la están imaginando a hoy. Si alguien quiere ser profesor en la guardería, quizás esa profesión o ya no exista o ya no se piense como se está pensando ahora. Si alguien quiere ser ingeniero, yo recuerdo cuando mi papá me compró mi primer computador, valía cincuenta mil pesos que te resetearan, que te formatearan el computador. Y vuelvo a sacar acá para que vayan haciendo cálculos de mi edad. Entonces me instalaban en carta, Windows 98 y todo. Todo eso valía cincuenta mil pesos y en esa época era pues bastante dinero. Pero hoy en día, si yo fuera un ingeniero de sistemas y todavía tuviera ese conocimiento y solo me dedicara a formatear computadores, pues estaría destinado al fracaso porque hoy en día ya los jóvenes, los estudiantes de colegios saben formatear, programar, desarrollar e instalar todos estos programas. Entonces, primer consigna y primera conclusión de este conversatorio, debemos de ser profesionales, muy buenos técnicamente, pero preparados para el futuro. Debemos de estar preparados para todos los cambios que se vengan. ¿Y cómo prepararnos para el futuro? ¿Por qué? Porque cuando damos estas capacitaciones o estas mentorías, más allá de dar una opinión, si yo les dijera, preparémonos para el futuro y pues les digo que chao, quedamos como igual. Entonces la idea con este proceso es generar herramientas que nos permitan cómo prepararnos para el futuro. Y lo primero para saber cómo prepararnos para el futuro son cuatro diferentes profesionales con los que nos encontramos en las organizaciones. Cuatro diferentes profesionales, los cuales ustedes pueden ser, pero desde hoy podemos empezar a elegir cómo ser esos profesionales y cómo ir avanzando. El primer profesional es un profesional competente. ¿Qué se refiere a ser un profesional competente? Es un profesional que tiene la capacidad para realizar una tarea de manera efectiva y eficiente. ¿Sí? ¿Qué significa ser efectivo y ser eficiente? Si tú sumas efectividad, efectivo y eficiente, vas a tener la efectividad de tu proceso, eficiencia. Ahí tú lo vas a ver entonces. Efectivo es cómo tú logras. Con la efectividad y eficiencia, ¿cómo tú logras? Con la menor cantidad de recursos y la menor cantidad de intentos, lograr un proceso exitoso. Eso es ser competente. Entonces ahí es cuando empezamos dentro de las organizaciones a hablar de un tema que son las competencias. Quiere decir algunas habilidades que debo de tener para ejercer un cargo. Entonces, cuando ustedes se van a enfrentar al ámbito laboral, les van a decir, bueno, usted tiene unos conocimientos. ¿Usted qué sabe hacer? Entonces, por ejemplo, soy. Sé sobre mercadeo o sé sobre finanzas. Entonces tienes el conocimiento financiero, pero más allá del conocimiento financiero, qué competencias te permiten ejecutar ese conocimiento técnico que traes. Entonces ahí es cuando las organizaciones empezaron a hablar precisamente de comunicación efectiva como competencia, liderazgo, capacidad, habilidades sociales, trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque se levantó un boom en los años 90 precisamente de todo este tema de las competencias, de cómo yo me vuelvo competente para un cargo. Y la competencia habla de eso, de una habilidad, un conocimiento o una experiencia. Entonces, ser competente es lo que me va a permitir tener la capacidad de realizar una tarea. Soy financiero, soy coordinador de impuestos en una empresa, tengo la capacidad de comunicarme con mi equipo de trabajo, tengo la capacidad de trabajar en equipo y de realizar mi tarea de manera adecuada. Entonces, esos son los empleados que nosotros vemos que tienen un buen desarrollo dentro de las organizaciones. Pero dentro de estas mismas organizaciones también empezó a generarse una evolución. Ya no miramos las competencias, sino que miramos el talento. ¿Y qué es el talento? El talento habla de una capacidad natural o sobresaliente que tiene alguien para determinar una tarea. Entonces, ustedes pueden ver, se volvió famoso los libros Descubre tu talento, saca tu mejor talento. Y las organizaciones o las empresas y las áreas de talento humano empezamos a hablar de cómo desarrollar los talentos de las organizaciones. Hay algo, una frase para que usted la escriba en Facebook o en Instagram o genere un libro bien interesante y bien importante. Y es la siguiente, y es que no somos creados en serie, sino que somos una creación en serio. ¿Por qué? Porque queremos acoplarnos a los diferentes talentos que tienen todas las personas. Entonces, hoy en día todo el mundo resulta que tiene que ser líder. Y la realidad es que eso no es así. Hoy en día las organizaciones, todos decimos que el talento es hablar en público o que el talento es comunicar bien un mensaje. Y no todos tenemos los mismos talentos, pero sí es importante que a partir de tu talento, cuál es esa habilidad sobresaliente que tienes, que lo haces ver como natural. Ese es el éxito de la excelencia y es hacer parecer sencillo algo que no es tan sencillo. Entonces, ese es el talento y el talento se vuelve cada vez más individual. La competencia, como lo veíamos, lo veíamos a gran escala dentro de una organización, pero el talento se refiere a una capacidad explícita, única, que tenemos cada persona para desarrollar una actividad. Y ahí entonces sale también la teoría de las inteligencias múltiples de que las personas no es que solamente tengamos que ser inteligentes si tenemos razonamiento lógico y comprensión lectora, sino que somos inteligentes de diferentes maneras. Aunque uno lo dude con ciertas personas, pero uno dice no, todas las personas tienen un talento. Sí, muchas veces, y eso nos pasa dentro de las empresas, es que el talento no se habla con la necesidad de la organización. Eso suele suceder en ciertos momentos. El talento no se conversa en el momento, en el lugar, en el contexto y en el tiempo en el cual está pasando la organización. Por eso nosotros dentro de Confama no hablamos de que esta persona no es talentosa o no. O cuando hacemos los procesos de selección acompañando a las demás compañías, no es que la persona no sea talentosa, no. Simplemente no se acomoda en el momento, en el lugar y en el contexto que está atravesando la organización para ser parte de esa empresa. Muy bien. Después de entonces todo esto, vamos recopilando. Primer punto, personas competentes. Segundo punto, personas talentosas. Son personas que logran romper la competencia y sobresalir por encima de ser competentes. Pero hay algo, un tercer nivel, que es potencial. Cuando usted le digan que usted tiene mucho potencial, eso es como decirle algo bueno, pero no tan bueno. ¿Por qué? Porque potencial es alguien que tiene todas las capacidades para ser exitoso, pero no lo ha logrado. Es como si ustedes me dicen, no Sebastián, tú tienes todo el potencial para ser un empresario, pero no lo soy. Sí, quiere decir, tienes todas las habilidades, pero no has hecho nada para ser un empresario. Pero las organizaciones o es necesario que ustedes y yo analicemos el potencial que tenemos, qué es lo que las empresas están analizando como potencial hoy en día para lograr ese boom. Por ejemplo, si ustedes me preguntan a mí, a hoy, los desarrolladores, los ingenieros de sistemas son talentosos porque están pasando por ese momento del auge. Sí, están pasando por ese momento en donde se están necesitando desarrolladores y demás. Pero lo estábamos hablando porque se está volviendo en una burbuja que tenemos que tener cuidado porque si no va a explotar y ahí viene el potencial que puede llegar a ser, pero no lo es. ¿Cuál es la carrera potencial para los próximos cinco años? Por eso, no sé si ustedes vieron la noticia de que el metaverso se cayó. Pero ya Facebook, Microsoft, algunos inversionistas que tenían sus dineros apostándole al metaverso decidieron retirarse porque la inteligencia artificial lo que logró fue romper ese imaginario que teníamos con el metaverso y acercarnos a ese proceso de la robótica y de la automatización. Entonces, potencial, ingeniería robótica. ¿Por qué? Porque es ya, no, serán un futuro. Entonces, eso era para ilustrar un poco cómo este proceso y el potencial se refiere a la capacidad, habilidad que tiene una persona para desarrollarse o crecer en el futuro. ¿En qué? En las competencias y en el talento. Hay personas con talento que no llegan a ser un potencial. ¿Por qué? Porque su talento se desarrolla en un mismo ambiente de homeostasis. Acuérdense en lo que hablábamos al principio, un proceso de homeostasis y no logran pensarse al futuro. Entonces, miren, acá lo interesante, el brinco que vamos a dar. Competencias son las habilidades, la capacidad que tengo para realizar una tarea. Talento es ese diferenciador, esa habilidad natural que tengo de estas competencias que me hace sobresaliente. Pero potencial es como yo genero ese talento y tengo la capacidad de desarrollar. Y ahí viene algo que está hablando creo que Carlos ahorita y es que una de las principales características que tiene un potencial es que tiene la capacidad de aprender y de desaprender, de pensarse de una manera diferente. Por eso, ojalá usted guarde esa imagen de los años 1900 que tiene ahí en el chat y se piense qué diferente voy a hacer para no pensar como las personas que veían con peligro el tener todo este sistema de cableado de luz. ¿Qué sería nuestra vida? Sería imposible en estos momentos tener esta capacitación virtual si alguien en 1900 no se hubiera pensado la necesidad, si no hubiera tenido el potencial para pensar que era necesario que toda una ciudad estuviera cableada? Ese es lo que las organizaciones están buscando, ya las organizaciones pasaron y están rompiendo de personas con competencias, con talentos, sino personas con potencial, personas con la capacidad de pensarse en un futuro, de desarrollar su talento, de no generarlo a lo mismo. Imagínense que ustedes los inviten a esta conferencia dentro de tres meses y sea la misma. Imagínense que en seis meses vuelven a este conversatorio y estemos hablando de absolutamente lo mismo. Seguramente en una tercera invitación, pues usted no asistirá porque ya se la sabe de memoria. Pero lo que quiero compartirles con estos o introducirlos es que hoy las organizaciones, si ustedes me preguntan, el desafío del contexto profesional es que estamos siendo profesionales con muy buenas capacidades técnicas, con un chip que nos meten desde las universidades de querer devorarnos el mundo y que es necesario de querer gerenciar empresas, pero que no nos estamos pensando ni nos estamos preparando como profesionales del futuro, profesionales que piensen su potencial. ¿Qué quiere decir pensar su potencial? Su talento desarrollado en un futuro. Eso es lo que necesitamos empezar a implementar. ¿Y cómo implementarlo? Primero, debemos de tener la capacidad de aprender y de desaprender, de adaptarnos con facilidad a los cambios. Por ahí, con todos estos temas de la pandemia, nos dimos cuenta de que el cambio o cambiamos antes del cambio o el cambio nos cambia. Hoy, hoy, todos los restaurantes tienen código QR, todos los restaurantes tienen pagos electrónicos. ¿Por qué? Porque el cambio les permitió cambiarse. Pero esa no debe ser la premisa. La premisa debe ser cómo yo cambio antes del cambio. Yo trabajaba antes en una organización donde manejábamos varias cuentas, una de ellas Rappi y la otra Avianca. Y veíamos cómo, pues, por medio de la pandemia, pues, por medio de la pandemia, Avianca bajaba todos sus indicadores, pero Rappi, como por su proceso de aplicación, de pago en línea, pues, era una de las cuentas que mayor crecimiento estaba teniendo en la pandemia. Y eso le permitió, ¿por qué logró ese proceso? Lo logró porque cambió antes del cambio. Hoy, si usted genera un análisis, todo lo que alguien se inventa, todo lo que alguien analice antes del cambio, se vuelve exitoso. Pero después de un tiempo, ya todos hacen eso mismo que empezó un precursor. Bueno, esa puede ser la palabra que nos debemos hoy, cómo ser precursores en el ámbito profesional, cómo ser precursores del potencial, cómo repensarnos rápidamente, cómo experimentar. Nosotros dentro del lenguaje con fama, constantemente estamos hablando de experimentos, cómo nos permitimos aún fallar, cómo nos permitimos cometer errores y mirar qué aprendemos a partir de esas situaciones y de esos errores. Pues, claramente, errores que no nos cuesten demasiado, porque cuando hay errores que nos cuesta demasiado, pues, levantarse nuevamente va a costar exactamente igual al costo y al dolor que trajo esa pérdida. Pero sí, qué bueno y qué importante que nos pensemos como precursores del futuro, como los profesionales que estamos aquí, los profesionales de AFID, nos pensamos como esas personas que son capaces de desarrollar su talento en potencial. Y, por último, ¿qué es el ideal? Me encanta la definición de ideal, de utopía. ¿Y qué es la utopía? La utopía es algo donde cuando pensamos que más cerca estamos de ese algo, ese algo más se aleja. Quiere decir que cuando pensamos que llegamos al punto máximo de nuestro potencial, ese potencial se aleja. Y la utopía no nos permite llegar a un destino. La utopía nos permite precisamente es marcar un camino. Y la potencia, entonces, para ir cerrando e ir finalizando, tenemos los colaboradores o empleados o profesionales competentes, los profesionales talentosos, los profesionales que se piensan desde su potencial, pero los profesionales que se piensan desde una potencia. ¿Y qué es una potencia? Potencia es la capacidad que tengo para generar un efecto. Esa es la definición de potencia. Potencia, por eso, cuando miden un motor, el motor se mide por medio de potencias y el motor se habla de que si tiene una alta potencia, es porque tiene una gran capacidad de generar energía, de producir energía. Y era lo que hablábamos anteriormente. Ya no me pienso en el futuro, sino que tras de que me pienso en el futuro, genera un efecto para el futuro. Hoy, Justillo, lo que tenemos que pensar es cómo me veo, ya no dentro de cinco años, sino cómo me veo en los próximos meses, pero más allá de volver esa parte romántica, idealista, de decir cómo me veo en seis meses, la pregunta es qué estoy haciendo para llegar a ese profesional que quiero ser. Pero más allá del profesional que quiero ser es cómo voy a impactar, cómo qué efecto voy a generar en mis competencias, en mi talento, en mi potencial y en la organización donde me quiera quedar. Por eso, cuando entramos a prácticas, nosotros buscamos también como organización tratar de que los practicantes que lleguen a Confama, pues, si se nos dan las capacidades y los dimensionamientos que tenemos, puedan quedarse dentro de la organización. Y muchas empresas hacen este mismo proceso. Pero ¿cuáles son esos? Esos practicantes que se quedan, no los competentes, no los talentosos, sino aquellos que se proyectan, que se ven, que generan. Pero esto no es como como esas teorías de que proyecte, se visualice y piense positivo. No, 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 no se trata nada de eso. Se trata de cómo nos proyectamos, pero como una visualización real de lo que somos, desde nuestras capacidades, desde lo que queremos, desde nuestro talento hacia el futuro, analizando el contexto, rompiendo esa homeostasis, adaptándonos a los cambios para lograr generar un efecto dentro de las organizaciones y de las personas. Dado esto, los desafíos del contexto profesional en esta era que nos tocó vivir, lo vemos asociado precisamente a esa capacidad de adaptarnos, pero no solamente adaptarnos con el cambio, sino cómo proyectamos esos cambios, cómo nos adaptamos rápidamente, cómo generamos un efecto adecuado, cómo aprendemos y desaprendemos, porque lo que hoy no hoy es es nuestro éxito. Mañana quizás va a ser un una una radiografía de lo que no debimos de continuar. Finalizo con esto, imagínese la persona que vendía con la imagen que tienen ahí en su chat, la persona que vendía las lámparas de aceite. Todo lo estaba haciendo bien, era talentoso, era competente para realizar estas lámparas. Nadie hacía lámparas como él, era sobresaliente en esa actividad, pero hoy en día no tiene ni el potencial ni la potencia, porque no está generando el efecto adecuado en el contexto donde está. Por eso potencia y potencial nos habla claramente de cómo nuestra competencia y nuestro talento está generando un efecto en el contexto que tenemos hoy en día. Muchas gracias por este espacio. Abro entonces, no sé si tienen alguna pregunta, si quieren que indaguemos sobre sobre algo, profundicemos. Si tienen alguna pregunta o si no, pues finalizaríamos el espacio. Hola Sebastián, Susana Madrid, ¿cómo estás? Bien, gracias. Qué bueno, me alegra. Yo soy mentora, yo soy comunicadora, trabajo en Mercadeo en una empresa que se llama INP. Y tengo una pregunta con el último profesional del que hablaste. Hablaste de potenciales y finalmente hablaste de ideales. ¿Esos ideales son cuáles? ¿Me los puedes recordar, porfa? Sí, estábamos hablando de potencial. Un empleado con potencial es un empleado que tiene una habilidad que se piensa para el futuro. Sí, entonces son aquellos que son talentosos, pero se visualizan en un futuro. Pero aquel empleado que es una potencia, que es el ideal y que hablábamos de esa utopía, porque digamos que cuando me vuelvo una potencia, logro generar un efecto dentro de la organización, dentro de los cambios. Ese empleado potencia es aquel que tiene la capacidad de pensarse antes del cambio y no cambiar con el cambio, sino es aquel que logra dimensionar y proyectar cómo está el entorno para cambiar antes de. Esa es la diferencia entre los dos. Súper, muy claro. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Sebastián, yo tengo uno. Sí, señor. Déjame, por favor, tomar un momentico. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, Salomón. Ok. Tiene que ver un poco con ese tema de cómo es la situación hoy y qué consejo le darías a las personas respecto a ese contraste. Y me refiero al tema de que hablabas de que la situación en ciertas empresas son como muy particulares y los entornos y la adaptabilidad a estos. Y hoy en día estamos viendo que hay, digamos, con el escenario de la virtualidad, casos en los que las personas pueden trabajar totalmente virtualmente sin tener que pisar ni un solo día de su estancia en la empresa, ni conocer como cara a cara o frente a esas personas, con ese reto en particular, ¿cómo lo contrastarías con estos potenciales ideales que estás diciendo? Porque si bien uno se tiene que anticipar a esos cambios del entorno, ya estará habiendo como cambios y muy rápidos claramente, entonces, ¿qué consejo podrías dar o qué piensas al respecto? Mira, te cuento Salomón. Uno es que muchas veces, y más por la cultura donde nosotros vivimos, no nos enseñaron a tolerar la frustración. Si, no nos enseñaron a frustrarnos y cómo adaptarnos a esos temas de frustración, te voy a ser muy sincero, o sea, y les voy a abrir aquí, pues, mi corazón. Hablarle a punticos y a circulitos con dos letras es bien complicado, porque yo supongo que todos estamos acá conectados, pero seguramente no. Porque yo también he estado en la otra posición y también he dejado mi escritorio para ir a hacer otra actividad, para aprovechar ir al balcón, para aprovechar y hacerme un café, muchas situaciones. Yo lidero un equipo de 120 personas. Imagínate cómo es bien difícil liderar 120 personas porque los mensajes no son los mismos. Entonces, yo debo, ahí viene la recursividad y pensarnos esa famosa frase. A mí no me gustan tanto las frases como que se vuelven de cajón, porque pienso que muchas veces se vuelve de moda y se me quita el sentido, como pensarnos fuera de la caja. Pero hoy en día debemos de ser así. Un ejemplo, ¿cómo hago para llegar un mensaje, una directriz a todo el equipo si yo sé que por Teams no me van a contestar? O por este medio todos no estamos concentrados. Si hiciéramos un examen ya, por ejemplo, de las cuatro personas, competente, talentoso, potencial y potencia, quizás algunos sí, otros no. Pero yo como refuerzo ese mensaje, pero yo debo inicialmente como persona que estoy acá en este espacio romper la frustración y no quedarme en eso, sino entender el contexto. Es que esa es la situación que nos tocó vivir hoy en día, Salomón. Entonces, imagínate donde a mí me van a invitar a este espacio y yo digo no, 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 no. Y pasa. Te lo cuento porque pasa. Si no es presencial, no me inviten. No, pues imagínese, no. No me invitarían a ninguna parte. O ahora las empresas, muchas empresas nos piden que le hagamos presentación de portafolio de nuestros servicios de manera virtual. Si yo les exigiera a las empresas no virtualidad, pues no tendríamos unos buenos indicadores. Entonces, lo primero es romper la frustración, pero también cómo generar mecanismos para lograr recordación y para lograr ese efecto. Un ejemplo, cuando tú llegas a una compañía, eso es lo primero que nos tenemos que pensar. Dos cosas. Uno, que no todos somos para una misma compañía. Salomón, puede que tú entras a Confama y seas un potencial y te vuelvas una potencia, pero puede que las características que tú tengas, por eso los procesos de selección son de dos vías, del candidato y de la empresa. Es un proceso de doble decisión. De dónde estás, de dónde estás, de dónde estás, de dónde estás y el ambiente en dónde te encuentras. Ya cuando encuentras esa empresa, en donde es una decisión mutua, en donde me siento valorado, donde me siento adecuado. Por eso lo hablamos al principio del propósito. Mi propósito se conecta con el propósito de la empresa. Tengo que pensar cómo generar un efecto como esa potencia, cómo genero un efecto, cómo transformo mi proceso, cómo me repienso de una manera diferente. Nosotros hoy en día, te voy a contar algo ya para finalizar, nos estamos pensando desde ya cómo vamos a transformar los procesos de selección que tenemos. ¿Por qué? Porque yo les decía al equipo. Ustedes creen que nuestra mayor competencia son las otras cajas de compensación. No es nuestra mayor competencia. Nuestra mayor competencia es la inteligencia artificial. Es que hoy en día los procesos de selección no necesitan psicólogos, Salomón. O sea, sí, pero yo no me puedo dar al dolor ni a la tristeza, sino cómo hago desde ya para que cuando ya no se necesiten psicólogos, yo ya me haya, yo ya haya generado el cambio y haya generado una necesidad. Hoy en día, acuérdate, todo empieza a generar porque se genera una necesidad y cuando yo genero una necesidad, pues por ahí puedo empezar a generar un efecto.